comenzamos con ipf es la que realmente me llevo más tiempo de hacer me refiero a las empresas argentinas en hacer resumen en realidad por todo el material que tiene como se va renovando y por por cuán basta es primero vamos a ver el esquema cómo está ipf hoy y todas las empresas que tiene no tiene el producto del bal que es uno de los más importantes tiene el 38 por ciento el del bal es el producto no sólo para ipf sino que lo usan determinadas empresas petrolíferas de petróleo como vista etcétera etcétera tiene otros productos más chicos también uno chile y hoy está aquí tiene terma y pf internacional de bolivia luz de león y pf luz que es la generadora de energía y pftec ojalá que sea existiendo porque se dedican a desarrollar proyectos de investigación y desarrollo para para bueno no sólo para para dar rentabilidad sino para el bien del mundo no si de hecho hicieron un curso muy bueno de sustentabilidad un seminario en realidad en la facultad de ingeniería tienen tienen cierto patrocinio en toda la carrera de ingeniería de petróleo gas y todo eso bueno barragán que comparte con pampa y pf ventures que se dedica a hacer negocios comerciales metro gas y metro energía que tiene prácticamente el 70 por ciento de metro gas y el 70 de metro energía mega que son los petroquímicos y etcétera etcétera pero vamos a ver tres noticias primero qué y pf tiene como no sé cómo una alucinación o un delirio de de ser potencia cripto esto es la a partir de la generación de gas que se debente o que se libera la atmósfera y pf luz aprovecha ese residuo y genera energía que va a ser utilizado para el criptado de monedas y para tener una rentabilidad en moneda bueno acá las divisas digitales permiten financiar la explotación de equinor que es una la la petrolería noruega que trabaja con proyectos offshore y que tiene una rentabilidad mantiene noruega para decirlo algo así dos grandes pueblos petroleros como justo en dubai la firma y gda es decir a través de eso podría llegar a entrar en el mundo de lugares recónditos que nunca pensó que iba a llegar bueno utiliza gas de otra forma se desperdiciaría por eso para no tener un residuo de gas y tirarlo a scrap se usaría eso entonces un buen argumento para para hacerlo no acá habla de otras empresas que lo usa como pluspector y tec petról petróleo sudamericano y phoenix que es la empresa que es parte de la empresa de manzano y esa tec otra de las cosas es la desinversión que tiene planificada y pf hacer como filiales en otros países a las acciones que tiene como la compañía metrogas es decir tiene pensado en vender metrogas todavía no después y pf brasil y pf chile donde tiene 300 empleados brasil produce lubricante y gana un millón de dólares y chile gana medio millón esto no le mueve el amperímetro ya que la compañía son unidades de negocio muy pequeñas y lo que quieren enfocarse es en el y en vaca muerta principalmente como operadora y otra como noticia más es el desprendimiento del gas convencional a través del banco santandar que abrió 55 campos a la venta en mendoza norte en donde tiene alrededor de 14 en neuquén me refiero a regiones que tiene 7 en el norte y en el sur río negro que también también tiene alrededor de 7 santa cruz y tierra del fuego que no está operativo en tierra del fuego o sea ni está excavado y todavía no se los es muy probable que pague una multa por abandono de pozo que le paguen por estos terrenos esto estos hubs vamos a lo inicia el ejercicio 2024 con un déficit de 649 no déficit no superávit de 649 billones esto lo vamos a colocar bien porque si no es superávit de 649 millones siendo 93% mayor al 2023 principalmente por mayor desprecio de combustible mayor exportación la moneda funcional es el dólar si bien no la uso acá porque han publicado la versión en inglés con moneda en el dólar es 858 pero lo pongo como como valor referente bueno yendo a la versión en inglés vemos rápidamente que hay un resultado bruto mucho mayor que el año pasado y las ventas un poco mayor esto es por menor mayor eficiencia los costos y mayores ventas por por exportación es principales hitos se ha mejorado el resultado operativo por mejorar los precios de combustible como dijimos estableciendo una brecha entre el precio internacional y medianito en torno al 10 por ciento las inversiones en general fueron enfocadas en operaciones al jay y bajaron un 15 por ciento por devaluación el plan de inversiones para este 2024 es en torno a los 5 mil millones y se ha financiado la ley nueva york por ley nueva york esto no se hacía hacía bastantes años por 800 millones de horas con un rendimiento de al vencimiento del 9 75 anuales esto es el interés bien viendo esto vamos a resumen bueno acá es la emisión 9 50 en realidad la tasa fija y vencimiento el 31 de julio en 10 cuotas semestrales a partir de julio de 2026 va a ser la amortización y la tasa fija de interés será 9 como así 50 después lo que se puede ver es las inversiones no hay tanto en el gas y energía y se mantiene en la de a stream viendo la presentación tenemos que la brecha es un 10 por ciento acá da 75 dólares lo que dio el promedio internacional contra 68 dólares lo que dio el miradito los ingresos por venta 4.310 millones de dólares subiendo un 1,7 anual los costos de venta arrojan 3.019 siendo 8.5 inferior al año pasado el costo de extracción por barril sigue bajando 12.9 un 11.6 por ciento anual el margen de vida sobre venta es 28.9 en el 2023 será 24.6 la variación de existencia es negativa por 109 millones el primer trimestre del 2023 eran positivos esto impulsado por menor stock de crudo y gas natural bueno acá esto ya lo mismo las existencias vemos que hay una disminución de alrededor de 110 millones de dólares 109 millones de dólares y esto se debe a menor stock de en crudo y gas natural después algunas ratios de resumen tenemos que la vida sube de 1044 a 1245 y los costos de extracción va de 14.6 a 12.9 bajando un 12 12 por ciento por eso el margen de vida se incrementa más de cuatro puntos segmento entre los segmentos de mayor relevancia por tipo de bien o servicios la venta de gas hoy baja un 4 por ciento por menor volumen y leve baja en precios la venta de nasta sube un 14.5 por suba de los precios promedio en 14.7 gas natural sube 2.8 por mayor despacho otras ventas que bajan un 18.7 por menor volumen vendido en general de fertilizantes asfalto lubricantes carbón la facturación exterior es 15.3 suben 37.9 debido a mayores ventas de crudo esto se da por el oleoducto de que va hacia chile un trabajo de holderval principalmente y de otc que es el oleoducto que tiene en chile y granos y harinas que bueno la sequía bárbara que hubo el año pasado casi no se facturó aumentó un 456.3 por ciento el precio de venta promedio del bren es 68.3 como vimos y siendo un 2.2 mayor al promedio del año pasado bueno bien viéndolo el gas hoy que baja cuatro por ciento la nasta sube un 14.5 por aumento de precios gas natural sube 2.8 con el precio y con mayor volumen y otros como dijimos fertilizantes y lubricantes y todo eso baja pero el mercado al exterior se solidifica mucho más 189 millones de facturación contra 12 el año pasado subiendo un montón y 24.8 en el plano secuencial de un trimestre a otro y grano secuencial de harinas es lo otro que que destacamos después el precio promedio como dije es 2.2 bueno la producción de hidrocarburos un 3 por ciento el shake que hoy día es lo que más tiene hasta hasta el trimestre pasado convencional seguía seguía liderando el shake ya es el que más produce sube un 12.7 el convencional es un 6.3 menor y el tie que casi no se usa baja un 4 por ciento el shake y la idea como dijeron en la conferencia de fin de año sube va a ser 75 70 30 no 70 ya hay 30 convencional o 75 el crudo procesado bajo un 2 por ciento de la utilización de refinería es un 91.8 esto se da por bueno instalación de un hidrotratamiento en luján de cuyo y modernización en la plata por eso se para el año pasado fue un 93.6 despacho de productos refinados baja un 2.1 subiendo 24.3 las exportaciones y que implica o pondera un 11.7 por ciento del total del despacho petroquímicos un 7.9 a partir de la empresa mega y los exportaciones que es el 57.2 suben un 50.3 harinas aceite y fertilizantes bajan un 6.1 bueno acá tenemos la producción convencional vemos que el shake en todo sea gas sea ngl y sea petróleo o crudo crudo ngl y gas suben en todo en todo lo demás baja después viendo la refinería la utilización baja de 93.6 a 91.8 por lo que dije el mercado externo los productos refinados aumentó un 24.3 los petroquímicos aumentó un 7.9 impulsado por el mercado externo y fertilizantes granos y harinas si bien baja a 6.1 el mercado externo que no se exportó nada el año pasado el trimestre pasado ahora se exporta un 565.4 por ciento más viendo un poco más la presentación tenemos lo siguiente la producción bueno vemos esto que sube el listing cups que se divide en dos partes uno es lo que se extrae y todo y todo lo demás y después toda la parte de mi stream que es bueno de la puesta a punto para para el hidroducto o el gasoducto esto baja bastante se mantiene el precio de gas el otro ya lo dijimos si bien hay menos pozos completados hay mucho más cavados 39 y en la velocidad de del cavado es un 23 por ciento de aumento anual la de frac que es un 12 por ciento esto por nueva maquinaria y bueno los costos por el coro estos son los proyectos que como vimos hoy se está apuntalando vaca muerta sur para en realidad no esto vaca muerta sur a partir del 2026 hoy se apuntó a la aumentar la capacidad de hidroducto del valle después está la refinación esto ya lo vimos los gastos de naturaleza suman 2.562 millones y reducen un 3,9 conservación reparación y mantenimiento que es un 13,5 suma un 3 por ciento sueldos y cargos sociales bajan un 8,5 regalerías servido un mes y comisiones suben un 5,9 y pondera un 10,6 esto lo vemos en la página 36 del balance en inglés y bueno los números que dijimos los saldos financieros dan un saldo negativo de 259 millones al primer trimestre del 2023 de un positivo de 2 millones de dólares no más por menor diferencia de conversión de moneda la deuda bruta alcanza los 8.799 millones una suba del 20 por ciento donde el 96,8 por ciento es en dólares cuya tasa promedio es 6,8 y bueno por la nueva tasa esto se eleva de 6,5 a 6,8 el flujo de fondos da 1.309 millones 29,1 por ciento mayor al año pasado por emisión de nuevas obligaciones negociales el flujo de libre de fondos da un negativo de 3.94 millones de dólares el año pasado a 17 millones así que como dijeron en la conference call ni se le ocurra que va a repartir dividendos no es la idea todavía con todos los proyectos que tiene bien bueno los resultados financieros como dijimos y recordamos que esto tiene que ver por diferencias de cambio la deuda sube por la emisión de la obligación negociable en ley extranjera y el flujo de fondos sube un poco por justamente esa emisión viendo un poquito más, ahondando más tenemos en la página 10 que hay descenso en el flujo de actividades operativas hay un ascenso en las actividades de inversión poquito y por la emisión hay un ascenso en la actividad de financiación como habíamos dicho el flujo libre de fondos tiene un negativo dado la ejecución de las inversiones y pagos regulares de intereses financieros no lograron ser totalmente compensados por el flujo de actividades operativas generalmente se hace la resta entre adquisiciones de propiedad de equipo en realidad resultado de actividades operativas menos adquisiciones de propiedad de planta de equipo o aplicaciones financieras para ella más aplicaciones financieras para ella bien, algo más acá bueno, vemos el maturity al final bueno, esto del flujo como aumenta gracias a resultados de operativos igual resultado positivo y en el maturity se ha pagado 108 millones de anticipo lo cual van a descontar de estos 1.169 que se va a deber como de agua corriente bueno, hoy lo que quieren decir es que cubren con el cash flow lo que se debe y la deuda sobre la edicta es 1,7 esto aumenta alrededor de 40% era 1,4 bueno, respecto a la generación de energía por central térmica encenada Barragán y peta energía se tiene adeudado alrededor de 160 millones de dólares por lo cual el ministerio de economía decidió pagar en diciembre y enero con el bono de A38 y febrero en efectivo esto lo mencionan y lo exponen en el balance en el balance acá dando, bueno uno lo voy a poner en inglés 160 millones lo cual queda pendiente de pago 72 millones y bueno se va a pagar tiene que ver con YPF luz o YPF energía 131 millones y 62 de central térmica Barragán donde queda pendiente de pago 76 y 29 millones esto creo que se debe a que se pagó febrero pero queda A38 yo creo que no tiene ningún problema en recibir el bono no ha mostrado controversia porque están alineados al gobierno de este momento de hecho hablan muy bien de RIG de las oportunidades de expansión y de las regulaciones un tema es cándido es el 1 de abril los mandantes presentaban una moción de entrega de turnover motion esto se debe al caso Petersen carácter público y se volvió asesible para YPF el 22 de abril 2004 lo que solicita del tribunal de distrito que ordene a la república entregar las clases de YPF en poder de la república hacia los demandantes en cumplimiento parcial de la sentencia del tribunal de distrito contra la república la república es Argentina y el estado acá YPF se puede desentender de esto de hecho esta nota dice YPF no es parte de la moción de entrega es medio que se lava las manos el que se va a tener que poner con los abogados es la república es el estado contra bueno contra el tribunal de Nueva York esto bueno la república va a tener que presentar su oposición a moción YPF como dije se lava las manos no tiene nada que ver nada más que hace un pasaje de acciones pasajas pasaría y esto estaría bien para este gobierno que quiere privatizarla de algún modo sería una privatización por juicio indirectamente sin relato los demandantes tienen hasta 30 de mayo o sea el primero de junio es un día que no digo que sea un día clave pero van a tener alguna novedad seguramente se van a tomar unos días o unos meses para la decisión según el material o la documentación que presentan ambas partes la república el estado y los demandantes que son tenedores o que perdieron tenencia de de estas acciones la liquidez pasa a 1.03 a 0.095 la solvencia de 0.71 a 0.06 el valor del libro es 21.447 por acción la cotización es 26.101 la capitalización bursativa es 10.294 y la ganancia por acción es 1.370.6 pesos y si el sendola es 1.66 dólares no tiene per porque los cuatro trimestres me da negativo es todo chau